Pueden dormir cada uno en su cuna. Se necesitó todo un ejército de especialistas, 15 horas en el quirófano y 4 meses en el hospital. Fue un proceso lleno de desafíos médicos y también retos emocionales para su madre. Noticias Telemundo estuvo paso a paso con ella. Ando Mesa tiene la historia. Yo ya esperaba un bebé. Y cuando me dicen son dos, obviamente mi esposo y yo, pues nos pusimos muy felices. Al parecer vienen unidos a nivel abdominal. Su relación es más que de hermanos. Cuando nacieron a Josmar le quedó marcado en su pecho la cara de Josafat, pues durante 36 semanas de gestación estuvo recargado en él. Y no es para menos. Fueron si a veces onfalópacos, pues nacieron unidos de tórax. Había momentos en los que estaban dormidos y así de la nada agarraban y hacían esto. Juntaban sus manitas. Porque yo creo que sentían el amor del otro. Josmar y Josafat nacieron en Ciudad de México el 31 de mayo de 2017 con un peso de 5 kilogramos entre ambos. Si cargar a un recién nacido es complicado. Imaginen a dos en un solo cuerpo. Su madre lograría una técnica casi especializada para arrullarlos, cargarlos y evitar una caída. Era de darles el giro, ¿eh? No nomás me voltear uno primero y luego el otro. Y luego me decía, nos va a tirar. No. No nos tiraría jamás. A nivel mundial, los casos de Siamese se presentan en uno de cada millón de nacimientos sin que hasta el momento se conozca la razón para que algunos gemelos no logren separarse. En el caso de Josmar y Josafat, cada uno tenía corazón, brazos, piernas y sistema digestivo, lo que facilitaba su separación. Cirugía en la que participaría en 15 médicos y sería encabezada por el director del Hospital Infantil de México. Cada quien tenía su hígado, pero estaba fusionado, pegado con el del otro. Y llegaría el día. El médico le pidió a Iraíz que rezara, pues podría ser el último contacto con sus hijos. Los médicos cortaron del pubis al corazón. Era casi el 60% del cuerpo de los siameses. Tras casi seis horas, Josmar y Josafat seguían separados. Era la mañana del 27 de agosto, tres meses después de su nacimiento. Pero Dios gracias, todo el evento. Siento mucho gusto. ¿Cuándo me? Al ratito, todavía no me reina, todavía no. Porque no, es que estará en quirófano. Josmar y Josafat regresarían con su madre y por primera vez serían acostados en cunas separadas. Muy bien. ¿Quién viene con ustedes? A ver. Sanos y creciendo, fue el diagnóstico. Pero esto no terminaría ahí, pues los hermanos tendrán revisiones constantes por los próximos tres años. Les prometí a mis hijos no separarme de... o sea, no moverme del hospital hasta que me las llevara. Y pude cumplirlo. Ahora tienen un año y dos meses de vida, libres e independientes. Y aunque fueron separados, su unión será para siempre. Son más que hermanos. 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 Gracias.